Freddy Neira Chamba está encargado de la Jefatura Política de nuestro Cantón. Lo visitamos en su oficina la mañana de hoy para conocer sobre la labor que viene cumpliendo en esta entidad pública, señalando al funcionario que está atendiendo con la cordialidad que merece la ciudadanía. Los días lunes, miércoles y viernes, y los días martes y jueves, está realizando sus labores como teniente político en la parroquia Chacras. Con Freddy Neira Chamba, jefe político del Cantón Gardilla, se ha encargado, ya que la jefa política, la señora Guadalupe Jacome, de Ciccho, está de vacaciones. Freddy, un gusto saludarle. Gracias por atendernos. ¿Desde cuándo está justamente encargado de la Jefatura Política? Bienvenido. Y eso, muy buenos días. Más que todo, digamos, agradecer a la audiencia aquí del Cantón Arenillas. Y bueno, sí, justamente, digamos, tengo el encargo prácticamente desde el 10 de febrero hasta el 10 de marzo, compañero. Bueno, ¿qué tipo de atención usted está justamente realizando, atendiendo, en este caso, la ciudadanía? Bueno, y eso, justamente, digamos, el encargo de nosotros, digamos, es más que todo, velar, y justamente, digamos, aquí, porque todo está en orden, ¿sí? Justamente tengo aquí los días lunes, miércoles y viernes, y también, justamente, voy a Chacras los días martes y jueves. Bueno, más que todo, nosotros hacemos la seguridad, y eso, o sea, más que todo, digamos, aquí en el Cantón, en la parroquia, de seguro, viendo, digamos, que las entidades, justamente, públicas, que también, digamos, laboren, prácticamente, digamos, o sea, acorde, digamos, como dice la ley, compañero. Bueno, en un momento, ¿cómo ha visto la concurrencia de la ciudadanía acá a estas oficinas? No, sí, muy buena, muy buena, y eso, justamente, la atención que nosotros damos, como siempre digo, es calidad y calidez, es lo que nos pide nuestro presidente, nuestro líder, también, como es Carlos Zambrano, que siempre gozamos de la confianza de él. Entonces, igualmente, digamos, a la ciudadanía la atendemos, digamos, con eso, con calidad y calidez, compañero, y eso. Bueno, como usted lo mencionaba, es teniente político de la parroquia Chacras, ¿no? Sí, teniente político de la parroquia Chacras, justamente, estoy yo encargado de allá, bueno, no encargado, no, estoy a cargo de la atención política de la parroquia Chacras, justamente, ya también, desde el 7 de julio, justamente, cumplimos las funciones de la atención política. Y bien, gracias a Dios, digamos, hemos hecho un buen trabajo, seguimos trabajando, digamos, con instituciones, coordinando, justamente, el trabajo para que tanto la parroquia como los sitios, o sea, salgan adelante. Bueno, al momento, tanto en Chacras como aquí en Arenillas, en Carregal de la Guardia Política, se trabaja conjuntamente con la Policía Nacional. Sí, justamente, con el compañero también Omar Leiva, justamente, que es el comisario aquí, Nacional de Policía, hemos coordinado, justamente, operativos, hemos salido con la policía. Aquí somos un equipo, aquí somos una familia que trabajamos unidos, compañeros. Y eso es lo que da resultados, justamente, aquí, digamos, en el Cantón Arenillas. Y sí quiero hacer énfasis, enfatizar algo que, decir, justamente, con el compañero Omar Leiva, un excelente compañero, un excelente compañero que, justamente, da confianza aquí al Cantón Arenillas, un compañero, digamos, que no ha tenido compromiso prácticamente con nadie, y justamente por eso es que la ciudadanía lo respeta. Estará usted aquí, entonces, hasta el 10 de marzo, Freddy Negra, ¿no?, como jefe político encargado. Sí, hasta el 10 de marzo estamos, compañeros, ellos son aquí nosotros encargados, a la ciudadanía, las puertas están abiertas, aquí para atenderlos con calidad y calidez. Cualquier inquietud que tengan, vengan aquí, nosotros estamos para ayudarle y solucionarle, compañero. ¿Y qué hora de qué hora está aquí? Estamos aquí atendiendo de las 8 de la mañana hasta las 4 y media de la tarde, compañero. ¿Los días? Los días lunes, miércoles y viernes. Y así mismo, puntualizó el apoyo del señor gobernador y de otros funcionarios. Siempre es bueno, yo siempre digo, trabajamos en equipo, y siempre las cosas, cuando uno trabaja en equipo, salen bien. Me gusta, justamente porque estoy compartiendo con muchísima gente, y también agradecer también a nuestro gobernador, Carlos Víctor Zambrano, que es un líder aquí en la provincia de Loro, a nuestra jefa política también, a otro compañero, Rolando Siccho, director de aquí, justamente, de Arenillas, que siempre han dado la pauta, que siempre han estado con nosotros. Nosotros, digamos, como compañeros, estamos devolviendo la confianza que ellos han dado a nosotros. Gracias. Gracias.